Ximing es ampliamente conocido y reconocido por su incomparable talento y habilidad en el baile. Habiéndose entrenado en diferentes géneros de baile en sus primeros años, Lea Kiri y Aquí, ha desarrollado un estilo de baile distintivo que incorpora elementos de cada uno de los diferentes géneros de baile, lo que hace que sea imposible imitar sus movimientos característicos y, por lo tanto, lo coloca en una clase. De su propia de hecho, está clasificado entre la línea Elite Kim Dance que consta de los tres mejores bailarines en toda la industria del K-pop. Consulte aquí, su inmensa popularidad en el extranjero también le ha valido el título de rey del K-pop, en que la mayoría de las personas e incluso los medios de comunicación fuera de Corea del Sur siempre asociarán el K-pop con Ximing. Punto. Por ejemplo, es posible que algunas personas no sepan mucho sobre K-pop, o incluso sobre BTS pero definitivamente sabrán quién es Ximing. Con su gran popularidad y sus inigualables habilidades de baile, nos sorprende que Ximing apareciera en el primer libro sobre teoría del baile K-pop en los EU. No solo se hace referencia a Ximing en el texto del libro, sino que también se puede distinguir una imagen de una de sus etapas icónicas en la portada del libro. Los informes muestran que desde el lanzamiento del libro en julio, ha atraído mucho interés en los Estados Unidos, ocupando el puesto número uno en nuevo lanzamiento en comunicación y pop dance en Amazon. El autor del libro, el profesor Chuyuno, elogió ampliamente la danza de Ximing y dijo que difumina los límites entre la danza occidental y asiática y también entre la danza clásica y la contemporánea. El profesor también usó el legendario escenario en solitario de Ximing y Nidiu realizado en los MMA de 2019 para presentar el libro en una serie de conferencias de la Asociación de Estudios de Danza. En particular, esta imagen es la misma que se puede ver como referencia en la portada del libro. El libro también tenía otras imágenes de Ximing, como cuando estaba practicando la actuación del cisne negro. Los fanáticos estaban eufóricos al escuchar esta noticia que reforzó aún más su legado y su impacto en el K-pop y en todo el mundo. Estas son algunas de sus reacciones. Ximing ha dejado su huella en la industria del K-pop como el estándar de un artista y por lo tanto, en el mundo en general, ya que se ha convertido en una figura representativa del K-pop en el mundo. Es conmovedor y un gran motivo de orgullo para sus seguidores verlo adornar las portadas de libros e incluso ser utilizado como referente en materia de danza en este tipo de publicaciones destinadas a llegar a todo el mundo. Él es una leyenda y siempre será recordado como uno de los bailarines, intérpretes más icónicos no sólo del K-pop sino del mundo. Ximing ha dejado su huella en el mundo. Ximing ha dejado su huella en el mundo. Ximing ha dejado su huella en el mundo.